Antes de empezar, escuchen un audio de este vídeo, juzguen por ustedes mismos. ¿Qué? 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 ¿Ein? ¿Estás tú apañado? Muy buenas, pequeños bonafuckers. ¿Cómo va, cosillas? Espero que muy bien. Vamos con un vídeo de nuevo. Estamos aquí con nuestros brothers DuroSermon. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Buenas. ¿Cómo que bien buenas? Bien buenas. Bien buenas. O sea, te tengo a ti amigo. Y tú, bueno, ¿eso te parece de saludo? Tenías que estar dando saltos de alegría. Pero Sefi, tío, si sabes que ando con muletas. Ni muletas ni hostias. Escusas. Esos son excusas. Vamos. Así. Así mucho mejor. Claro, boba. Vale, vamos a jugar hoy a Trackmania. La versión última que han sacado. El juego original estuvimos muy viciados. Aquí el amigo, ¿cuánto fuiste de Madrid, de España y tal? El segundo de Madrid. Estuvo una época. El quinto de España y llegué a ser el 50 del mundo. Es claro que sí, bovaca. Menudo viciado sin vida que está hecho. Han sacado esta última versión. La versión Trackmania Turbo. Y vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a echarnos unos piques. Un montón que no juego, además. Yo también. Venga, unos piques. Sí, claro, claro. Al que... Mejor de cinco. Mejor de cinco. Mejor de cinco. Que van de tres, ¿no? Mejor de tres. Vale, chaval. Te van a caer por todas partes. Venga, dos jugadores. Dos equipes. Venga, empezaste. Vale, ¿no? Empezó yo. Sí. Vamos una vez cada uno. La siguiente piezas tú, da igual el col. Ok. Originalmente, originalmente se jugaba con... Solo con tecado, que él sigue jugando con tecado. Y no es el juego como manda. Vale, prefiero seguir, prefiero seguir. Termino. Hago tiempo. Eso es. Adiós, Japón. Yo prefiero fijarme en la pantalla. Es la ventaja que tiene que jugar después. Después, claro. Porque como no conocemos la pantalla... Claro, claro. Porque no comienzo yo en la siguiente. Vale, un saltito bajo. Vale, es sencillo. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si es pique. ¡Guachi! ¡Olla para la faca! ¡Mua! Es como bueno eso de que te suelte el helicóptero. ¿No habéis estado guapo? Venga, vale. Tata se va por aquí. Esa del helicóptero, cuidado tú. Tiene que un gira esto, ¿no? Esto queda mucho. ¿Cómo te lo giras? ¿Cómo te lo giras? ¡Madre, madre, madre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Joder, ahora que era! ¡Salto allí! Hay que ir memorizando el circuito. La verdad es que no es muy largo. Pero hay que memorizarlo para hacer bien. ¡Veas, veas, veas! Aparte, el coche, este tipo de coche no lo había en el otro. Es un poco... Se lleva un poco extraño, sí. Venga, va. Por cierto, las barritas rojas y azul de arriba a la derecha, eh... Ves que va bajando. Esa es la gasolina que nos va quedando a cada uno para intentar batir al otro. Bueno, si te quedas sin gasolina, se acabó. Vale, bien. Bien, bien. Estoy pasando el punto, todo el tiempo. Ay, yo me toco, eh. Me toco ahí. Ay, se toca. Me toco todo. Te recuerdo que tienes dos manos. ¡Wow! ¡A una! ¡7 centésimas! Vale, venga. Ya he gastado bastante sopa, eh. Hay que... Bácharle, hay que bácharle. ¡Bácharle, hay que bácharle! ¡Oye! Bien, gracias. Pero es que tonto, eh. Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo. Bácharle gasolina, como podéis ver la barra. Lo suyo, si ves que no vas a llegar a batir, es reiniciar porque pierdes gasolina. ¡Ah, los gilipollas! Entonces hay que reiniciar y volver a intentarlo frescamente y de repente... ¡Bábláblábláblá! ¡No te vayas! ¡Ojo, ojo! ¡Qué bueno, me bajo ahí! ¡Y me toco por todos lados, tío! ¡Me toco por todos lados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, sefiruco! ¡Céntate! Dios, que ya me toca en casa antes de venir. ¡Ya! 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 Yo ya basta que te pateas a Crillit y yo a... Bueno, sabes lo que he pasado dentro de las cámaras. No, 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 no. Táticas de distracción, puta faca. No, 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 no. Me toca otra vez. Son tácticas de distracción. Táticas de distracción, puta faca. Oh, ya. No, no, no. Venga, hay que pasarme. Tengo que ganarle, tengo que ganarle porque siempre ha sido un manca. Ya tiene más o menos la misma gasolina que yo. Como siempre. Me hubo unos huevos. De carrera, no solo la me escucho. El bestero se ve la voz. Qué buena, qué buena. Ahí va a ir a la épica. A la épica y le voy a partir, eh. Qué perro, chaval. 34 centésimas. Venga, hay que currárselo. Hay que currárselo. Sí, pues yo tengo para un intento o dos como demasiado. Como mucho, sí. Y a mí, tío, a mí no me quedan intentos, que yo sepa. Claro, tú ya, chaval. O sea que si te superas, tendría que hacer la última, claro. Que siempre te da una. Te da una épica ahí. No, no te toques, no te toques. Ya estamos sin sopa, hay que hacerle la épica. No, no te toques. Qué ha pasado bien. Nada, ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Ni de co. 1-0. 1-0. Ohhhh. Ehhhh. Puta mierda. Sefi WTF. Dino Duro Sermon. 1. Venga, 1-0. Vamos a darle caña. Ahora empieza Sefi, le toca a él. Ah, huevo, 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 azul. Es que a mí me gusta más el rojo, pero bueno. Pero va. A ver, venga, me suelta el control de los huevos, otra vez. Ohhhh. Llega, biches. Oh, ya han dicho ras. Vale, vale, madera, madera. Se va, se va, se va, se va, se va hasta un huevo, eh. Se va hasta un huevo recto. Recto como penes. ¡Tenta como apoyas! Uff, uff. Qué buena. Qué buena, tío. Ohhhh. Vale, vale, otra culpa de estos a la derecha. No me toques las bojas, es mi tío. En serio, es que no me toques los huevos, tío. Que estás la tienda de puta madre Rojo. Venga, vaya, vaya, ya. Termina ya. No, 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 no. El de madera. Joder, ¿por qué la cama hay? No me puta madre. Cuidado. Es pitotches. Es pitotches. Ya, 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 ya. Bueno, ¿puedo dejar esto medio sentenciado? Ahhhh. Sí, sí. Es que o empató o ya expreseó máxima. Ya no, no puede ser. Es que el pato ya estresó máxima. no lo que pasa hostia, hostia pero venga coño Pero venga coño como de los flippers Se va un huevo tio OOOOOH OJO ELE Hola que se volvió NO 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 NOOOOO NOOOOO Y esto pequeño se llama hacer el salto de la rana son son tácticas rastreadas y bajas y ya me ibas a eso eso pasa cuando aparca debajo del hido de cigüe pero mejoro tiempo pero mejoro tiempo se queda muerte súbita mejora tiempo yo mejoro tiempo si claro sería muerte súbita sería como los penaltis si fallas muerte súbita que ha sido eso no se que me han corregido pero gracias toca el litro un poco seficiental vamos que el se toca vamos que el se toca todo vale vale que sea que de donde se hay vale vale me he tocado otra vez si pero bajo en un segundo caja hay emociones hay emociones y tensión en el ambiente hay alternativas no hacen más que atormentarme con bailes y música ligera pero nos vamos a reír en la siguiente en esta no la siguiente la siguiente que vas a correr no la siguiente que vas a correr vamos a ir a la motora si ente yo porque vamos a concentrar reinicia del todo no estaba vaciando si 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 porque ya no se puede hacer check entonces ya se le caen a las callas hay que hacer lo del tirón hay que hacer lo del tirón vamos 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 uff 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 que fuese el empate uff no quiero decir nada no quiero decir nada porque cuando abro la boca no que ha pasado? perdón vale el puto mando el puto mando el puto mando sin querer porque ya me caia pastelica de distracción guada fuque bueno eso si que no es serio o no se que en serio con la hueva porque otra vez nunca tenemos dale que me queda una me queda una la épica o dos o dos o una o dos no la épica ya esta ya esta la tienes que hacer un tiempo de legendario tiempo de legendario peganchia ojo que no lo pasas ahi eh si pues mira se quito las pegatinas se quito las pegatinas hay es que me había la pegatina de las manos ahí va me lo pasas se va a hacer nada lo juro ojo ojo la presion ahi al final la presiooooon pues es que la madera es imposible tio nada por culo del palio a 1 al final el palio a 1 ojo 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 Ja Ta Ta la ja jajajajajajaj vide ojo te dejo la puesta me pego a contra todas las manetes ha sido un poquito el magnetismo esta en losędzie ostia staged a porcocos j watimo porque la verniza esta aqui si 는데 si pasi � me es cerdito de riola tio de puto ramba como mola eh gacitos caprioscas gacitos caprioscas nooo parece bastante esto que es buena uff la puta madera no pero de todas maneras eso es mejorable uff si pide bastante si vamos que tal se te da a ver pero el panda este que te lo come el panetimo aneto limpa 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 ojo que pone esa la libre la libre vale Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Lento, 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 que seguro que cae en una malla o algo No, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser Che, 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 que yo ya lo he hecho Lo mismo de esta, ahorita no No, va a ser que no, no Si o no? Si, 12 centésimos Oh, va que venga Yo creo que estoy perdiendo porque me llamo Fernando Fernando no es esa, no? No, Fernando no es eso, no? Oh, que se era el Si claro Yaaaaa Va, 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 va Buena, eh, buena, eh, ope, ope Ope, power Ope power No va a ser ope, te estas viendo desde arriba Yo puedo cagar al final, porque si no me hago caca Buah, se acabó, se acabó WTF Bien! No me jodas, che, che No, ya no ha llegado Bueno, estaba ahí Me ha fallado la puta mierda esa del final Si no hace bien al final, me hago caca Porque la había hecho perfecto Sonrado bastante Kakufli Vale Bien, y te has tocado prácticamente Ahí sí, muchísimo Sigo por delante Sí, sigo por delante Lo mejor de todo Uh, no, 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 no No, no, no Check, check, check Sí, porque tú hiciste check Vamos Joder, no me jodas, me voy a adelantar Uff Vamos a jugar con un malo de paletipo esta, tío Seña Buenísimo, está guapísimo Otra vez me la pego Está guapísimo Vamos a hacer el carro todo, eh Sin sopa Sin sopita, sopita y la buena La sopita Ojo, ojo, lo está dando todo, eh Lo está dejando todo ahí para Oh, lo está dando todo tú Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Sefi, what it fuck 2 duros hermano 1 o empatas o se acabo empiezo yo con la mierda del azul que no me gusta o empato o urundanga o urundanga ojo ojo que va a volar el granito ese al principio ojo ojo end in off mmmm venga vale vuelvo a arrancar vuelvo a arrancar me entro me voy a la mierda me voy a la puta me cago en chatanas vale 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 aquí seguimos aquí otra duana de los huevos 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 xm vale y despues de 16 minutazos de videos duros hermano entró en un estado de pensamiento de la séptima dimensión y se dio cuenta de algo importante no eso ya lo pensamos todos eso no era eso es explicar que cojones significaba el end in off vaya par de lumbreras wow no 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 ni frenar solo girar vale si te das un golpe obviamente tienes mucha velocidad y no puedes acelerar por lo cual puedes hasta quedarte parado entonces cuando se apaga el motor lo mejor es girar bien y no tocarte no te toques no te toques me pasas me pasas que te deshidame bien 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 buena 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 la duana perfecto para la buena chungo chungo chunguera me lo ha puesto muy chunguera vamos si hay que ir al desempat Cuéntate por el orto, cuéntate por el orto Tócate, tócate, tócate Tócate todo, tócate todo Tócate Tócate todo, sexual paquete Ahí te acredita, eh? Oh, qué bien lo has metido Perfecto, hasta dentro No, 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 me ha comido toda la maldita Vaya tío, vale, vale, vale Venga, vamos, 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 reinicia Bueno, bueno Se le va gastando a la Sofis Me has hecho bastante Me has hecho bastante ya, por lo cual va a ser muy difícil Vamos Espiroco Oh, oh Magic, oh Magic Magic Aloncer, Magic Aloncer Perfección Perfección Ven a mí, te quiero Recto, rectísimo Oh, qué bueno, me saca más, dos segundos casi Esta es la curva donde se va a notar No 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 Tengo muchos intentos todavía Hasta no ha terminado Tiene mucha sopa, tiene mucha sopa Pero hemos salido bastante bien también, eh? Se no puede la acabadita al final La acabadita al final, eh? Lo que te puede salvar el dash Lo que te puede salvar el dash Ahí te ha olvidado, eh? Ahora, si, la frecuencia Uff Presión, presión, presión Presión neumática Alta Qué buena, qué buena, qué buena Ahora sí que entra bien Uff, qué buena Ahí también, eh? Venga Ojo, vas por delante, vas por delante Mira que lo echa bien Uff Ojo Que me fiole el orto Madre, madre, madre Entra, entra, entra Uff 28 centésimos Si, ya ha estado muy complicado Voy a dar delante Muriun Mua Más Wuhuuu Si no fallas al final Me tocaba yo, no se había pasado He perdido un huevo de... De speed Un huevo de speed No, no, venicia, venicia, venicia Vamos a ver por la epic Epic mod, eh, eh, eh Epic mod On O sea, la última de las últimas Es la última de las últimas Y si no, desempate Con la primera La primera Aaaaah Que bien le viene eso Cagada total Si, pero ya están, miralo Casi perfecta Más, más Si, de coña Nooo Tengo que dejar más No, 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 no NOOOO Fracaso total Mi temperatura muera Operación de Guini Sefibonafan 2, duro sermón 2. No os perdáis el legendario desempate en el próximo capítulo. Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos. Dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete.